Muy buenos días para todos y para todas, hoy lunes 11 de octubre, imagínense, bueno, martes 11 de octubre, siendo las 9 y 20 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 105, Paula. Sí, ojo. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para las personas que se encuentran en las barras, para el doctor Jairo Santamaría, exconcejal, un saludo también, para la doctora Paula y a todo nuestro equipo de trabajo, a nuestros invitados el día de hoy, a Ángeli Carmona, la comunicadora, Jairo Alberto Muñoz, director de planeación, y al doctor Juan Carlos Mejía, rector de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango, todavía se está llamando así o ya cambió, el tecnológico, ah bueno, pero entonces cómo se les dice en este momento, tecnológico de artes de Borarango, bienvenidos a este recinto de octubre. Sí, también hay que cambiarlo, Paula, para cuando lo vayamos a poner, para decirles que también la Débora cambia. Sí. Rápidamente les voy a hablar del gecko de cola de hoja, es una especie endémica de la isla de Malpelo, en el departamento del Valle del Cauca en Colombia, gracias a su aspecto, se camufla perfectamente en los árboles, su nombre en castellano se debe a la técnica que utilizan cuando están reposando, para defenderse de los posibles depredadores, se camuflan entre el follaje de los árboles teniendo su cola que imita una hoja seca, su color varía entre los distintos tonos de marrón y blanco, todos comparten una serie de características como sus grandes y prominentes ojos de pupila vertical, su cuerpo alargado y la gran cabeza de forma triangular, pero sobre todo lo que distingue de otras especies es su cola comprimida y plana con aspectos de pala que imita una hoja seca. Los procesos de transformaciones globales como la pérdida de hábitat, el cambio climático, enfermedades, minería, uso de pesticidas y tráfico ilegal han ocasionado que muchas poblaciones, no solo de este reptil, sino muchas otras especies se encuentren en estado de declive. Doctora Paula, por favor verificar el quórum nominal. Con sus buenos días señora presidenta Julián André Álvarez Salazar, para darle unas felicitaciones en su día de los santos, en su cumpleaños, que Dios me la llene de muchas bendiciones, mucha salud, mucho amor y mucha prosperidad. Que todos sus sueños se hagan realidad, señora presidenta. Un saludo muy especial también para Sara Caterine Rincón Ruiz, para Juan Pablo Montoya Castañeda, Sara Caterine vicepresidenta primera, Juan Pablo vicepresidente segundo. Un saludo para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Carlos Augusto Zabetancur, Lucas Gaviria, ah no, disculpe, Carlos Augusto Zabetancur, Leo Alessander Alzate Suárez, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Mora Calle, Carlos Augusto Zabetancur, eh no, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Morina Pérez y Joner Baldo Vélez Quintero. Por Dios, que yo pensé que era Lucas. Un saludo muy especial para el ex concejal Jairo Santamaría, para las personas que se encuentran en las barras. Un saludo muy especial también para nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Mejía Giraldo, con su equipo de trabajo, el rector de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango, Tecnológico de Artes, institución, institución redefinida. Un saludo muy especial para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y para los compañeros que hacen posible diariamente el consejo que todo sea un éxito en estas sesiones. Gracias. Voy a proceder, señora Presidente, a llamar a asistencia. Julián Andrés Álvarez Alazada. Presente. Sara Caterina de Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días. Juan Pablo, presente. Buenos días. Leo Alessandra Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverri Gil. Lúcar Gaviria Nao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Lubín Maldonado Sánchez. Muy buenos días. Presente. Buenos días. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos, para todas. Presente, señora secretaria. Buenos días. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Buenos días. Presente. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días para todos. Presente y feliz cumpleaños, doctora Juliana. Buenos días. Paola Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Y Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Buenos días. Presente, señora secretaria. Señora Presidente, con sus once concejales presentes y seis concejales ausentes. Hay con para deliberar y decidir. Sírvase de dar lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero, conversatorio con el doctor Juan Carlos Mejía Giraldo, rector del Tecnológico de Artes de Borarango, institución redefinida del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Socialización de nuevos espacios que tendrá la nueva construcción de la Escuela Superior, discúlpeme, del Tecnológico de Artes de Borarango, del municipio de Envigado, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leído el orden del día en su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Paula Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días para todos. Juan Uribe presente y sí, al orden del día. Gracias, secretaria. Señora Presidente, con sus doce concejales por el sí al orden del día y cinco concejales ausentes. De nuevo, bienvenido, doctor Juan Carlos. Siempre es un placer para nosotros tenerlo aquí en el recinto y más ahora contándonos ya de esta nueva instalación que vamos a tener muy orgullosos aquí en el municipio de Envigado y usted siempre presidiendo con esa dirección, rectoría, de algo tan importante que tenemos nosotros aquí en Envigado, que ya el tecnológico de artes de Orarango. Entonces, bienvenido a usted, a su equipo de trabajo. Doctora Paula, comencemos entonces, por favor, con el orden del día. Sí, señora. Conversatorio con el doctor Juan Carlos Mejía Giraldo, rector del Tecnológico de Artes de Orarango, institución redefinida del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Socialización de los nuevos espacios que tendrá la nueva construcción del Tecnológico de Artes de Orarango, institución redefinida del municipio de Envigado, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para la presidenta, la doctora Juliana Álvarez Salazar, a la vicepresidenta primera, Sara Rincón Ruiz, vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda, a todos los honorables concejales que nos acompañan en la mañana de hoy, a la doctora Paula, secretaria general del Consejo Municipal, al equipo del Consejo, al ex concejal, el honorable Jairo Santa María, a todas las personas que nos acompañan en las barras, a los que nos siguen por las redes sociales. Gracias por invitarme esta mañana a contarles un poco frente a los cambios que se están generando desde el Tecnológico de Artes de Orarango, institución redefinida. La de Orarango ha venido en los últimos meses teniendo unas expectativas de cambio de imagen, de cambio de logo, de una nueva sede, el cual pues hoy en la mañana nos vamos a hacer un recuento de lo que le vamos a entregar a nuestra comunidad académica, lo que le vamos a entregar a la comunidad envigadeña, lo que le vamos a entregar a todos y cada uno de nuestros usuarios que utilizan todos los programas que hoy tenemos para ellos poderlos entrar a desarrollar. Tenemos entonces, traemos, voy a hacerles un recuento de lo que hoy tiene la institución con la sede de Prada, donde estamos generando esa expectativa. Tenemos la sede principal del barrio Mesa, tenemos la sede que llamamos de Santa Gertrude, que es la sede número dos, que está detrás de la iglesia Santa Gertrude y tenemos la sede tres, que está en la calle 38A, que es una sede que también tenemos habilitada detrás de la sede principal. Esas tres sedes suman 5.331 metros cuadrados. Vamos a mirar la celebración a la presidenta. Entonces, cantémosle el cumpleaños. ¡Cumpleaños! ¡Deseamos a ti cumpleaños, Juliana! Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año 5.000. Me uno, me uno a las felicitaciones, doctora Juliana. ¡Cumpleaños, Juliana! Tranquila. A ver la canción. ¡Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz! ¡Cumpleaños feliz, que los cumplas feliz! Muchas gracias a todos, compañeros, de verdad, muchísimas gracias. Ya vamos a retomar. Bueno, después de la celebración, volvemos al informe. Entonces, les estaba comentando, honorables concejales, que tenemos estas tres sedes. La sede principal del barrio Mesa, que es la sede 1, sede 2, la sede que está en la parte trasera de la iglesia de Santa de Trudis, y la sede número 3, que está en la calle 38 Azur, que es detrás de la sede principal del barrio Mesa. Son 5.331. Hay cuatro instituciones en Colombia que estamos ofertando programas en artes. Está el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, está el Instituto de Educación Superior Conservatorio del Tolima de Ibagué, y está el Instituto Universitario de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar de Cartagena. Igualmente, pues, la de Borarango hace parte de esas cuatro instituciones de educación superior públicas, que hoy ofertamos programas en artes. Hay dos departamentales y una nacional, que es la Bellas Artes. Esta es la vista panorámica del Tecnológico de Artes de Borarango, que es un área de 10.100 metros. Siempre se ha hablado de un área de 9.500. Nosotros, en la última socialización que tuvimos con la empresa de Sur, nos hablaban ya de 10.100 metros cuadrados para todo lo que efectivamente le vamos a entregar a nuestra comunidad académica, reitero, de la comunidad de Envigado, del área metropolitana. Vamos a hacer entonces un recuento de piso por piso, para que ustedes vean efectivamente qué tiene cada piso, lo que de pronto querían ustedes conocer, qué áreas administrativas se tienen, qué áreas académicas se tienen, para efectos de que ustedes puedan entrar como a, los que no han hecho pues el recorrido, poder entrar a tener más o menos una visión de lo que hoy tiene esta gran sede nuestra de Borarango. Entonces, tenemos un nivel de sótano, actividades en ejecución, están unas instalaciones del sistema RCI, instalación de equipos de ventilación, instalación de tubería RCI, instalación de puertas contra incendios, para puntos fijos y actividades próximas a iniciar, instalaciones de rociadores, instalaciones del sistema de detención de bomberos. Esto ustedes saben pues que es muy técnico, de alguna manera aquí, por eso les decía que traigo fotografías muy recientes, estas son fotografías del 3 de octubre, donde ustedes pueden ver el sótano, fotos del sótano, la instalación del equipo de extracción, instalación de tubería de RCI, instalación de puerta metálica y rejillas de ducto de ventilación. Para darles más o menos un contexto de lo que vamos a poder recorrer, entonces tenemos aquí los niveles, niveles del 1 al 5 con la cubierta, ustedes ya saben que la cubierta es una terraza, tenemos los parqueaderos de misótano, sótano 1 y sótano semisótano, como lo tienen estipulado acá, van a tener una capacidad de parqueaderos, de 115 parqueaderos más o menos aproximadamente, y tenemos pues unas áreas para poder tener a todos nuestros estudiantes en todos estos espacios estructurados totalmente para todo lo que nuestra institución le entrega a nuestra comunidad en sus 15 programas, reitero, y más de 40 talleres y cursos. Igualmente pues también tenemos la técnica laboral que también ofertamos a nuestros estudiantes. En el nivel de misótano tenemos entonces actividades también en la instalación del sistema de RCI, adicación de cuarto de bombas, instalación del malacate, instalación de equipos de extracción y actividades próximas a iniciar con instalación de puerta contra incendios para puntos fijos y finalización de instalación de equipos UMAS. Aquí es muy importante que ustedes empiecen a analizar que todo lo que tenga que ver con bombas, todo lo que tenga que ver con ascensores, todo esto va a tener unos manuales que hay que hacer unos mantenimientos preventivos para efectos de entrar ya con unos costos directos que va a tener la institución. Aquí vemos entonces fotos de los camerinos, que podemos entrar pues como a mostrarles la instalación de la puerta metálica, instalación de divisiones para baño, que son actividades que están en ejecución, acabados de escaleras metálicas, instalación de estructura de raibol para baños. Seguimos con el semisótano, en todo lo que tiene que ver con equipos de extracción y con canastillas para acometidas en una red eléctrica. En los fotos de cuarto de bombas, también tenemos entonces el tanque para depósitos de ACPM, losa de apoyo para bomba RCI, instalación de puerta metálica. Como ustedes lo saben, esto tiene que cumplir con todos los requerimientos que establece directamente una exigencia de los bomberos, inclusive para poder tener todo el cumplimiento y no tengamos ninguna dificultad. En fotos de cuartos de basura, donde va a estar depositado todo lo que allí se genere, instalación de puerta para cuartos de reciclaje, enchape de pisos y paredes, y adecuación de acometidas en cuartos de basuras. En el piso 1, aquí vamos a empezar a ver entonces piso por piso y hacemos un resumen de qué tenemos en cada piso. Entonces, tenemos en el piso 1, perdón, tenemos actividades en ejecución, que es la instalación de puentes metálicos para el auditorio, impermeabilización de escaleras, instalación de malacate y actividades próximas a iniciar, que tienen que ver con la adecuación a acabados acústicos en auditorio, acabados de la placa del drive ball en cielos del bloque 2 y 3. Si bien es cierto, este edificio tiene como algo representativo, es que cada bloque, son cinco bloques, entra como a ser parte de lo que ustedes van a ver en esta exposición que estamos realizando. Entonces, al ver que estamos pasando por cada bloque, se los vamos mencionando. En el bloque 1 está el auditorio, está el auditorio que en este momento se encuentra con unas actividades en ejecución de pintura detallado de puentes metálicos, pasarela 1 a la 4, instalación de malacate, instalación de estructura de muros acústicos. Aquí pueden ver más o menos cómo va a poder quedar el teatro en su momento ya de culminación, con toda la parte de la silletería, con todo lo que esto va a generar para nuestros estudiantes, para todos los de artes escénicas, los de música, los de visuales, en fin, para todos los programas que aquí se están entregando y ofertando. En el bloque 2, que estamos en el mismo piso, piso 1, estamos en las actividades de ejecución, estructuración, instalación y acabado del drive ball en cielo, instalación de registros y en chape de pisos. Ustedes saben que la mayoría de todos estos salones vienen con acústica y vienen con insonorización. En el bloque 3 del primer piso también, entonces están las actividades en ejecución, estructuración, instalación y acabado del drive ball en el cielo, instalación de registros y en chape de pisos. Eso es lo que estamos agilizando para culminar con ese primer piso, que puede ser el que se ve menos terminado porque venimos del quinto hacia abajo. El piso 1, en lo que tiene que ver con la circulación, actividades en ejecución están los acabados y la instalación del drive ball en el cielo, instalación de ascensores en segundo y tercero. Esto es un resumen que podríamos nosotros darles claridad a ustedes. Aquí hay unas áreas administrativas que vamos a tener dispuestas para todo lo que tiene que ser la atención al usuario, auxilio de tesorería, profesional universitario, tesorero general, jefe de oficina de admisiones y registro, jefe de oficina de gestión humana, apoyo de gestión humana, técnico administrativo de bienes y servicios, profesional universitario en sistemas y seguridad en el trabajo, jefe de oficina financiera, vicerector administrativo y financiero, asesor financiero, pregrados, extensión, técnico administrativo en gestión documental y profesional universitario bibliotecólogo. Ahí como lo pueden ver vamos a tener un gran número de áreas administrativas que va a ser la atención a nuestros usuarios y ya ustedes lo ven que es prácticamente todo lo que tenga que ver con las admisiones, con todo lo que tenga que ver de matrículas. Y hay unas áreas públicas que es espacio para galerías y exposiciones, cafetería, auditorio y boulevard de Boreano, que es una parte que se recuperó de la construcción. En el nivel 2 o piso 2, actividades en ejecución, está entonces la instalación de paneles en fibra mineral en cielos, instalación de cielos para drywall en circulación, adecuación de salidas eléctricas y telecomunicación en cielo de paneles de fibra mineral. Rector, discúlpeme por favor, señora secretaria, tener en cuenta la presencia de los concejales Pablo Restrepo, Lucas Gaviria, Efraín Echeverri y David Londoño y Juan Carlos Vélez. Siga, rector. Gracias, vicepresidenta. Sí, señora presidenta y colón completo. Actividades próximas a iniciar en este piso 2 está la instalación del registro en cielo, instalación de puertas en Chape, porcelanato, en área de circulación. Aquí podemos ver entonces lo que es el bloque 2 en este piso 2, que son estas actividades que se están realizando en el momento. En lo que tiene que ver con el área de ese piso 2 de circulación, están los acabados para drywall en cielo, instalación de registro para cielos, e instalación de luminaria. Ya pasamos al bloque 3. Como les digo, esto tiene cada piso, tiene 5 bloques, por decirlo de alguna manera, para poder darle un mayor entendimiento. En el bloque 4, actividades en ejecución, está la instalación de estructura para salidas eléctricas y telecomunicaciones, instalación de estructura y paneles en fibra mineral. En el bloque 4, actividades en ejecución, estructuración e instalación de cielos en paneles de fibra mineral, adecuación de salidas eléctricas y telecomunicaciones, instalación de marcos y puertas para salones. En el bloque 5, del piso 2, hay actividades en ejecución, como la instalación del registro en cielo, detallado de equipo AA, instalación de puertas y ventanas. Aquí un resumen de ese piso, entonces ahí va las áreas administrativas y oficinas que vamos a poner a disposición del público, de nuestros usuarios, sería jefe de oficina, evaluación y control, el psicólogo, jefe de oficina de bienestar, director técnico de planeación, apoyo de planeación, profesional universitario en analítica institucional, profesional universitario en TIC, técnicos administrativos en informática y TIC, apoyo de sistemas, jefe de oficina informática y TIC, jefe de oficina asesora jurídica, profesional universitario en gestión, contractual y dos apoyos jurídicos. Y como áreas académicas tenemos entonces aula de sistemas 1, aula imagen digital, laboratorio de electrónica, aula de sistemas 2, laboratorio creativo, aula teórica 1, aula teórica 2 y taller de dibujo 2. Entonces esta señalética también está directamente programada para realizarla en los próximos días para efectos de poder tener todo bien ubicado para no tener dificultades en la marcación de la misma. En el nivel o piso 3, actividades en ejecución, tenemos acabados de drive ball para cielo en área de circulación, como lo hemos tenido yo diría que en los demás pisos anteriormente mencionados, construcción de muro acústico en estudios de grabación, instalación de piso acústico en aula MIDI y estudios de grabación, esto tiene que ver con todos los programas de música, adecuación de salidas eléctricas y telecomunicación en cielo de paneles de fibra mineral y actividades próximas a iniciar, está la instalación de registro en cielos, instalación de luminario en circulación. Aquí tenemos entonces en el piso 3, bloque 1, tenemos actividades en ejecución como es la parte de la instalación del piso acústico, instalación de paneles en fibra mineral, instalación de marcos y puertas. Todo esto tiene siempre pues un trabajo importante para hacer toda la parte acústica y lo que tiene que ver con la parte de insonorización. El piso 3, en el bloque 2, actividades en ejecución, tiene instalación de paneles en fibra mineral, instalación de acondicionamiento acústico, construcción de muro acústico, estudios de grabación, instalación de marcos y puertas. En la que tiene que ver con el piso 3, en todo lo que tiene que ver con la circulación, estamos en la ejecución de instalación de acabados en drywall para cielo, instalación de registros en cielo, en chape, área de circulación. Como les digo, estas fotografías fueron tomadas muy recientemente para este informe que fueron tomadas el 3 de octubre. En el bloque 3, del piso 3, tenemos entonces en ejecución instalación de paneles en fibra mineral, instalación de marcos y puertas y adecuación acústica. Ya lo que demanda un mayor trabajo, usted lo puede apreciar que ya se ha venido pues realizando y ya prácticamente los acabados, como lo van a poder observar ahorita, ya vamos casi en un 85% de ejecución de la obra. En el piso 3, con el bloque 4, están en ejecución adecuación de salidas eléctricas y datos, instalación de paneles en fibra mineral, instalación de puertas, primera mano de pintura, en lo que tiene que ver con los cielos de este piso 3, en el bloque 4. En el bloque 5, del piso 3, tenemos entonces en ejecución instalación de registros en cielo, instalación de marcos y puertas y detallado equipo de AA. Entonces, ¿qué hay en este piso 3? ¿O qué quedó más bien en este piso 3 de áreas administrativas? Asesor en calidad y mejoramiento continuo, subdirección de investigación, investigador 1, 2 y 3, auxiliar, vicerectora académica, decanatura de contenidos audiovisuales, decanatura de proyectos culturales, decanatura de prácticas escénicas teatrales, decanatura de prácticas visuales, decanatura de prácticas musicales, jefe de oficina de acreditación y sala de profesores. Aquí estaríamos hablando, pues, que están todas las decanaturas, todos los docentes de planta, los docentes de cátedra, que tienen que ver o que van a poder compartir esta sala de profesores. Y en el área académica tenemos entonces aula maestra 1 y 2, taller de dibujo 1, laboratorio de fotografía 1, laboratorio de fotografía 2, estudio de grabación 1, laboratorio MIDE 1, estudio de grabación 2, aula teórica 4, aula teórica 3, laboratorio MIDE 2, aula teórica 5 y aula teórica 6. Ahí tenemos entonces las áreas académicas que tenemos para ese piso 3. En el piso 4 tenemos entonces también en ejecución instalación de registro para cielos, instalación de cielos en espuma, adecuación de salidas eléctricas y telecomunicación en cielo de paneles de fibra mineral, instalación de paneles acústico en paredes y ventana del bloque 5. Próximas a iniciar están la instalación de puertas, instalación de pisos laminados. ¿Qué tenemos? Aquí lo pueden ver ustedes entonces en el bloque 1 del piso 4, tenemos entonces lo que tiene que estar en ejecución instalación de cielos en espuma, instalación de paneles acústico en tela, instalaciones de puertas. En el bloque 2 de este piso 4, tenemos en ejecución instalación de registros para cielos, instalación de marcos y puertas. En lo que tiene que ver con el área de circulación de este piso 4, está la instalación de los rociadores, instalación de puertas cortajuegos. En el bloque 3 del piso 4, en ejecución está la instalación de cielos en espuma, instalación de marcos y puertas, instalación de paneles acústico en tela. Aquí vuelvo a mencionar en el bloque 4 del piso 4, la instalación de cielos en espuma, la instalación de marcos y puertas, instalación de paneles acústico en tela. Y lo mismo en lo que tiene que ver con el bloque 5 del piso 4, que tenemos también entonces las mismas instalaciones, y lo que tiene que ver con la pintura punto fijos escaleras. ¿Qué tenemos en este piso 4? Entonces está el jefe de almacén, auxiliares 1 y 2, almacén de consumibles y almacén de instrumentos. En las áreas académicas, tenemos sala de ensamble 1, 2, 3, salón de percusión 2, aula instrumental de batería, salón de percusión 1, aula instrumental de guitarra acústica 1, aula instrumental de guitarra acústica 2, taller de pintura 1 y 2, piano 1 y 2, guitarra eléctrica 1 y 2, ya lo que tiene que ver con la parte de música, con todo lo que tiene que ver con vocal 1 y 2, en instrumentos de viento 1 y 2, en instrumentos de viento en bajo 1 y 2, en percusión 1 y 2, en teclados 1 y 2, en instrumentos 1, 2, 3 y 4. Como ven, esta área, este piso 4, tiene áreas académicas, de alguna manera, que vamos a tener una circulación de estudiantes, siempre en este piso 4. Y en este piso 5, que sería el último, ya después de poderles entrar, a contar lo de las terrazas, actividades en ejecución, instalación de ductos para acometidas AA, instalación de anclaje para parrilla de iluminación, aula de televisión, instalación de paneles en fibra mineral, y próximas a iniciar, instalación de puertas, instalación de estructuras para el cielo en drywall. Aquí podemos ver que el piso 5, en el bloque 1, está entonces la instalación de paneles en fibra mineral, marcos y puertas, y registro en cielo. En el bloque 2, en ese mismo piso, tenemos instalación de marcos y puertas, e instalación de muro para ventana y sin fin. Este tiene que ver con lo que tiene, lo que vamos a entregarle, al salón de fotografía, un sin fin. En la circulación, tenemos entonces la instalación de puertas cortajuegos, y la instalación de estructura para cielo. En el bloque 3, del piso 5, instalación de marcos y puertas, instalación de registro para cielo, y detalle de aire acondicionado. En el piso 5, en el bloque 4, en ejecución, tenemos la instalación de marcos y puertas, de la luminaria, de los paneles en firma mineral, y de registro para cielo. Y en el bloque piso 5, del bloque 5, igualmente en ejecución, la instalación de marcos y puertas, y luminarias, y registro para cielo. En resumen, entonces, tenemos en este piso, áreas administrativas, secretaría ejecutiva, sala auxiliar, sala de reuniones, la rectoría, la secretaría general, profesional universitario de prácticas, apoyo internacionalización, asesor de comunicaciones, diseñador gráfico, director técnico de extensión, técnico administrativo de extensión, mercadeo, auxiliar de extensión, técnico administrativo de educación continua. Y en áreas académicas, que tenemos para ese piso 5, centro de investigación CITASI, que es un espacio que estamos realizando, el centro de investigación y creación en artes, que fue un recurso que recibió la institución por el sistema general de regalías, fueron 916 millones de pesos, que estamos entregando en tecnología y en dotación, en acústica, en este espacio. Taller de escultura, salón de escenografía, estudio de televisión, laboratorio teatral 1, espejos 2, salón maquillaje, bodega hotelería, sed de grabación, espejos 1, laboratorio escénico 2. Y en el nivel de cubierta, que ya viene a ser el último piso, está en ejecución la instalación de acometidas, eléctricas para AA, adecuación de cuartos, de máquinas para ascensores, y próximas a iniciar, instalación de cajas para protección de anclajes, instalación de grama sintética, del bloque 1 al 4, instalación de puertas corta juego, para puntos fijos de escalera. Aquí ustedes pueden ver, pues la cubierta que tiene la construcción, la sede, donde están entonces en ejecución, la instalación de las condensadoras, doble A, instalación de acometidas doble A, instalación metálica para anclajes. Como les decía ahora entonces, con corte al 30 de septiembre, teníamos un avance del 84.34 en ejecución de la obra, sobre un avance programado del 93.50. Hoy teníamos comité de obra, me acaban de informar que estamos en un 86% de avance ejecutado, real, del 86% de la obra, lo que tiene que ver pues con cada que se tiene comité de obra y que participan dos de nuestros funcionarios en estos comités. Tenemos personal que, de pronto a usted le interesa conocer, cuál es el personal que en este momento tiene la estructura, la infraestructura de la de Oro Arango, tiene 58 ayudantes, tiene 59 cada semana, una de 58 y otra de 59, con las oficinas de encargados y ayudantes con los cortes que nos informan ahí en los comités de obra cada que nos reunimos los martes. Como les veníamos informando, nos estamos transformando, ya nos transformamos con el nombre de la institución, ya somos Tecnológico de Artes de Oro Arango, institución redefinida, vamos para una nueva imagen, vamos para una nueva sede, vamos para un nuevo logo, todo lo estamos cambiando para que sea el lanzamiento muy pronto y que ustedes están completamente invitados a este gran lanzamiento y a esta gran inauguración. Y como dice nuestro slogan, mi corazón es Débora. Entonces, esta era como en breve, honorables concejales, lo que le queríamos socializar frente al proyecto de la sede de la Escuela de la Débora, del Tecnológico de Artes de Oro Arango, institución redefinida, y que de alguna manera, pues ustedes tenían dentro de, lo que hoy les estamos socializando y que de alguna manera, como ustedes lo pueden observar, empezar a cambiar el nombre de Escuela Superior por el Tecnológico de Artes de Oro Arango, eso nos va a generar un tiempo importante, pero lo estamos haciendo. Ya los estudiantes están completamente claros con todo lo que se está realizando en las instalaciones que vamos a dejar durante los últimos días, diría yo. En una reunión que tuvimos con el consorcio y con nuestro alcalde, habían expresado que este proyecto lo entregaban el 21 de diciembre. En otra reunión que tuvimos con el alcalde y con la empresa de Sur y el consorcio, el alcalde les dijo que nos comprometiéramos para que se entregara este gran proyecto el 30 de noviembre. esto de alguna manera pues se ha venido trabajando con todo lo que les acabo de socializar, de enseñar, ha venido pues generando una rapidez en cada uno de los procesos para efectos de que de pronto esa gran fecha del 30 de noviembre se le pueda dar cumplimiento a nuestro alcalde y que de alguna forma ya pueda la institución de una manera gradual, de una manera planeada, poder empezar a realizar todo el traslado para esta sede porque también ustedes ya creo que conocen que donde hoy está la sede principal del barrio Mesa de la Débora Arango de nuestra institución esto va a ser un espacio que se va a entregar por parte de la administración un parque para el barrio Mesa o sea que esa institución tiene que desocuparse a más tardar entre enero y febrero del próximo año porque nosotros empezamos actividades normalmente actividades académico-administrativas durante el año 2023 todo lo que tiene que ver con la parte de tecnología todo lo que tiene que ver con la parte de redes es lo más complejo nosotros tenemos que empezar a hacer todo el traslado porque no nos podemos desconectar completamente del sistema del Ministerio de Educación Nacional tenemos que cumplir con todos los requerimientos tenemos que realizar las fechas que tenemos previstas para poder hacer los derechos de los grados de los estudiantes para este 2022-2 y que de alguna manera no tengamos ningún traspies no tengamos ningún inconveniente de poder realizar todo ese trabajo todo ese traslado gradual a esta gran sede tan esperada tan anhelada por toda nuestra comunidad por todo el personal administrativo por toda la comunidad envigadeña por toda la comunidad del área metropolitana que es quien le entregamos toda nuestra oferta académica así honorable presidente que esta sería como en una forma lo que les queríamos mostrar lo que les queríamos socializar a todos nuestros honorables concejales estoy presto para las preguntas claro que sí algún concejal desea intervenir le doy el uso de la palabra a Juan Uribe muy buenos días presidente un feliz cumpleaños y muchas gracias por el uso de la palabra desearle también un feliz día a todos los concejales equipo de consejo administración municipal equipo de la escuela de artes de Orarango o más bien tecnológico de artes de Orarango un saludo también para la ciudadanía que nos acompaña doctor Juan Carlos yo tengo dos inquietudes o digamos observaciones y son las siguientes pues la primera es cómo va todo el tema de la dotación si vamos a lograr poder abrir las puertas de este gran escenario como usted bien nos lo muestra en pantalla de toda esta infraestructura física y moderna que hoy digamos está a la espera nuestra comunidad educativa y que sabemos que el municipio en convenio con otras entidades ha hecho un gran esfuerzo en materia de infraestructura entonces pues reconocer esa gran labor doctor Juan Carlos que en cabeza suya y del señor alcalde vienen haciendo para entregar digamos una infraestructura muy muy acorde a lo que hoy exige digamos la comunidad educativa yo si quisiera saber si ya tenemos presupuestado todo el tema de la dotación para que podamos abrir puertas rápidamente me imagino que ya para el próximo semestre del siguiente año y segundo es una observación que pues la hago con todo digamos el cariño que le tenemos a la comunidad en Vigadeña y sobre todo de esta zona 8 de nuestro municipio en Vigado y es que el parque de la biblioteca de Orarango o sea la manga como bien la conocemos se ha convertido en un lugar de algunos acontecimientos preocupantes para la comunidad en Vigadeña es el tema del consumo y de actividades sexuales sobre todo los fines de semana doctor Juan Carlos esto pues se viene presentando muy reiterativamente durante los últimos meses y pues el municipio o la administración no ha hecho digamos como algo en materia de volver a recuperar este espacio podría ser por ejemplo actividades culturales sí yo recuerdo que hace unos años veíamos como las familias se concentraban en este lugar hacían un picnic elevaban cometa corrían con sus mascotas hoy inclusive me tocó presenciar algo muy preocupante este fin de semana hace 8 días ver como dos jóvenes llegaban en un estado de alicoramiento y de drogas excesivas a la misma biblioteca de Borarango a permanecer ahí a utilizar los baños eso la verdad me partió el corazón ver estos jóvenes en ese estado entonces doctor Juan Carlos ustedes que ya próximamente van a dar apertura a esta gran institución que bueno que desde este tecnológico de arte de Borarango podamos descentralizar actividades culturales sobre todo los fines de semana para dar un espacio agradable a nuestra comunidad envigadeña no solo zona 8 sino que todas las familias de la comunidad envigadeña el territorio envigadeño se puedan concentrar en este gran espacio que tiene nuestro municipio envigado para el disfrute de la comunidad de los jóvenes de los deportistas poder llevar allá deportes no convencionales como el parkour como una serie de cosas de artistas que se puedan tomar estos escenarios y le podamos dar otra cara a este sitio que tiene hoy nuestro municipio entonces ese es el llamado que hago a la administración municipal a usted doctor Juan Carlos para que podamos recuperar este espacio tan lindo tan hermoso que tiene nuestro municipio envigado muchas gracias doctor Juan Carlos por esta gran presentación gracias presidente le damos el uso de la palabra Juan Carlos Vélez señor presidente muy buenos días a la mesa directiva muy buenos días al doctor Juan Carlos muy buenos días y a la gente que nos sigue en redes yo creo que de los 17 concejales que estamos aquí Juan hay un concejal que tengo aquí a mi izquierda que yo creo que él sí está contento hoy con esta exposición que usted nos está dando es tanto que David le estaba diciendo ahí Leo creo que hoy está en tu salsa siempre lo he dicho y cuando tuve la oportunidad Juan de trabajar en la oficina de control interno vi el trabajo que tú haces allá no solo tú Juan sino todo tu equipo de trabajo porque en verdad si tienen tatuado mis corazones de obra ¿por qué digo la palabra tatuado Juan? porque en los recorridos que vengo haciendo en diferentes partes del municipio y ayer una invitación que hizo el compañero Pablo en los expositores de la universidad tocar un tema de los tatuadores y que venga también el momento para felicitar a Johnny en la exposición que nos hizo el domingo y que creo que fue uno de los puntos Johnny que de pronto quedó faltando la vaina de me disculpan la palabra de los tatuadores entonces vengo Juan a la pregunta me he reunido con alguno de ellos Gonzalo y me han dicho que si la deura en estos momentos está en capacidad o tiene programado para un futuro o un presente ¿cómo se vienen ustedes cubriendo con el tema valga la redundancia? de los tatuadores David tuvo ayer la oportunidad de hablar sobre el tema y él dice que en su momento se lo hizo y que ya que pronto ya con sus años diría que pronto no lo repite pero ve uno Gonzalo que es un tema o algo que viene surgiendo en Envigado día tras día pidiendo espacios de estos jóvenes tatuadores que respetar lo que hacen y admirar lo que hacen entonces quisiera preguntar Juan porque es la pregunta que me hacen ¿cómo viene la deura trabajando o hablando con estos chicos y estas chicas sobre el tema cómo el tecnológico de artes de Borarango viene con estos jóvenes dándoles alguna inducción sobre el tema de todas maneras Juan de parte de mi equipo de trabajo felicitarlo a ti por esa rectoría que llevas a la damita que está allá gracias también por acompañarnos y aquí al joven también muchas gracias por acompañarnos señora presidenta muchas gracias por el uso de la palabra algún otro concejal desea intervenir le doy el uso de la palabra Leo Alzate gracias señora presidenta un saludo muy especial para todos al rector a sus acompañantes bienvenidos aquí en varias ocasiones ya he dicho que me siento muy orgulloso de lo que realiza y viene realizando la escuela de Borarango hoy tecnológico yo siento que que es conocimiento en acción y ese conocimiento en acción se ve repercutido en la esfera de lo público en este caso en la ciudad de Envigado para nadie es un secreto que que todos los que habitamos ese territorio en algo tenemos que estar relacionados con la con el hoy tecnológico de artes de Borarango y eso en parte hace que uno sienta muy cercano la institución y esa era precisamente mi invitación la que a la que invitaba a la institución universitaria de Envigado el día de ayer que tal y como sentimos a la Débora que bueno que podamos sentir también en la universidad cierto en cada rincón de nuestro territorio como lo hace la Débora Arango felicitaciones por el trabajo y a todos sus directivos a todo el personal y sobre todo a los estudiantes que engrandecen esa institución pues mis felicitaciones desde acá y ojalá que en la nueva sede pues mejor dicho el tema sea aún mejor además porque yo siento que donde hay investigación hay un avance significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la Débora a eso le ha apostado significativamente al respecto de la presentación me quedan varias dudas uno comparto el tema del compañero Juan Uribe de la dotación que creo que es un tema que a mí también me viene preocupando con todas las nuevas obras que van a ser entregadas hablo por los colegios que están próximos a entregar como creo que eso es un buen informe que pudiésemos solicitar cómo van a ser dotadas si tenemos el presupuesto para ello porque siento que son obras bien grandes pero no sé si hoy contamos con el recurso para su dotación de igual de igual manera como en cuanto va la cuantía de esta obra si realmente logramos pagar todavía falta recursos para poder terminar la obra o si realmente existe todo el recurso para que la obra llegue a su fin serían como mis interrogantes señor rector reiterando mis felicitaciones muchas gracias le damos el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya vicepresidente muchas gracias señora presidenta un saludo para usted un muy feliz cumpleaños que Dios la vida le permita gozar este día de una forma maravillosa con todos los suyos que la hagan muy feliz y que todos sus proyectos personales sean un éxito hombre rector honorables concejales felicitarlo a usted a sus compañeros de la Débora a todas las personas que la ahorran allí yo cada vez que hablo de la Débora me lleno de alegría me lleno de emoción y y me identifico con ese eslogan de que mi corazón es Débora porque de verdad que es un esfuerzo bonito el que ustedes han hecho durante mucho tiempo en esta semana tuve la fortuna de llegar a sus instalaciones y quedé sorprendido de la cantidad de estudiantes que hay hoy en la institución superan el número de mil mil qué mil 990 bueno sí pues están cerquita y me peleé por 10 o sea 990 son los de técnicas y tecnologías bueno pero ya lo que es lo que es extensión ya es un montón de de personas que están allá cumpliendo sus sueños artísticos cuando se propuso esta esta sesión era precisamente por eso porque sabemos que el crecimiento de esta institución de la calidad de los espacios que tiene esta institución y yo tengo dos preguntas para hacerle los parqueaderos que vamos a tener allá superiores a 100 van a poder ser alquilados para personas vecinas que no tengan donde guardar sus vehículos y ese teatro va a estar articulado a la red de teatros del municipio de Envigado y podría ser también gestionada con el Ministerio de Cultura como una sala concertada eso es mis interrogantes señora Presidenta muchas gracias algún otro concejal desea intervenir para darle el uso de la palabra entonces doctor Juan Carlos ya le damos el uso de la palabra para las respuestas bueno gracias honorario Presidenta en lo que tiene que ver con nuestro concejal Juan Uribe y el concejal Leo Alzate voy a unir esas dos solicitudes o la pregunta sobre la dotación nosotros hicimos un trabajo de sentarnos a mirar a analizar espacio por espacio y tuvimos casi un presupuesto de 8 mil 800 millones de pesos es lo que se requiere para llegar y decir llego con todo nuevo todo nuevo resulta que nosotros habíamos separado unos recursos con los planes de fomento a la calidad que es un recurso que nos entrega el Ministerio de Educación Nacional el Ministerio de Educación Nacional ese plan de fomento a la calidad para este gobierno va a cambiar su nombre lo va a llamar de otra manera pero de acuerdo a lo que nos hemos sentado ya con fomento de la calidad este proyecto va a continuar no sabemos cómo se va a llamar pero va a continuar y que tenemos que hacer presentar el proyecto precisamente al Ministerio para efectos de poder buscar esos recursos para la dotación hoy tengo para dotar la sede mínimamente como me comprometí con el alcalde 2.200 millones de pesos ¿qué voy a hacer con esos 2.200 millones? pues voy a garantizar todos los puestos de trabajo de todo el personal voy a utilizarlos para la compra de todo lo tecnológico hay que llevar directamente a esta nueva infraestructura servidores que van a requerirse porque no puedo apagar los servidores del barrio Mesa y quedarme desconectado para lo que es la nueva sede entonces yo tengo que irme gradualmente no es porque vayan a a no darle continuidad a estos que tengo conectados ya están pues con su vida útil de pronto de muchos años entonces tengo que llegar allá con nuevos servidores de los cuales ya tengo proyectado hacer esa compra de servidores para poderlos entrar a instalar unos switches nosotros si bien es cierto por la obra recibimos 22 switches vamos a requerir mucho más switches los switches son la conectividad que garantizará que nuestros estudiantes no tengan dificultades para poder entrar a prestar sus servicios en lo que tiene que ver con la conectividad entonces todos esos switches hacen falta y también los vamos a adquirir vamos a adquirir sillas universitarias para nuestros estudiantes y fuera de esas sillas vamos a adquirir unas bancas o unos butacos podríamos decirlo de esa manera que también fueron los solicitados por el área o con las diferentes decanaturas para poderles entregar esa dotación sin dejar de lado que se van a comprar pues ya se compraban durante este esta vigencia se compraron equipos equipos de cómputo para una sala nueva que se realizó tenemos unas necesidades lógica de hacer unas dotaciones en las salas midi esa podría dar una espera sin embargo estamos mirando si por lo que hoy se llamaba planes de fomento a la calidad lo podemos entrar a solicitar al ministerio pues vamos a requerir el ministerio y hay una algo que yo ahorita hablaba con el concejal Leo la ley de honores la ley de honores estoy ya estructurando ya estoy finalizando todo lo que tiene que ver con la ley de honores en lo que representa con nuestro nombre de orarán o con nuestra maestra voy a presentar ese proyecto y ese proyecto única y exclusivamente lo avalan para dotación lo avalan directamente para decir bueno usted en qué va a emplear los recursos ya tengo una proyección de esa dotación que se requiere para nuestra institución y que de alguna manera pues lo que tengamos que pasar hay equipos que todavía en la de hora todavía nos dan una vida útil para poder entrar a prestar ese servicio ojalá uno quisiera llegar con todo nuevo lógicamente pero lo que no esté en óptimas condiciones tampoco se va a llevar para esta nueva sede hay que hacer claridad de que estos 2.200 millones los vamos a dejar entonces para reitero para dotación de lo que es la parte de los puestos de trabajo para lo que tiene que ver con las sillas universitarias para lo que tiene que ver con los butacos para lo que tiene que ver con la cafetería que la cafetería también se va a hacer una dotación pero para lo que tiene que ver con las sillas de los estudiantes afuera no la dotación de la cafetería sino las sillas de los estudiantes afuera y que de alguna manera también se han comprado los kits de luces para audiovisuales escénicas visuales en fin o sea durante este año hemos hecho algunas adquisiciones algunas dotaciones que tenían que ver con esos 8.800 millones de pesos pero reitero se hizo ya un contrato por 2.200 millones el cual pues va a garantizar todos sus servidores todos sus switches toda esa dotación que mínimamente se va a requerir para no tener ninguna dificultad y que lleguen tanto los estudiantes como nuestros funcionarios sin ningún problema y en eso pues si estamos garantizados y para el otro año ya tuvimos una reunión reitero con con el doctor Andrés Mora el cual pues nos hablaba de todos los proyectos de fomento a la calidad y todos los proyectos de fomento a la calidad se van a garantizar se van a garantizar recursos para funcionamiento se van a garantizar recursos para lo que tiene que ver con lo que hoy se llamaba planes de fomento a la calidad se van a garantizar recursos que si presentamos proyectos de internacionalización lo pueden avalar por parte del ICT los van a aprobar para nosotros poder hacer intercambios y hacer movilidad eso también es muy importante para los indicadores que hoy no requieren y ustedes lo saben lo que ha dicho el ministro de educación el doctor Alejandro Gaviria hay 4.500 registros que están en los escritorios de los funcionarios que están ahí sin que se le den respuesta a nuestras instituciones de educación superior ahí me hicieron visita de condiciones institucionales en el mes de abril de este año y este es el momento en que no me han dado respuesta y en el momento en que no me han dado respuesta esto me atrasa un poco más para lo que yo tengo que ver con la propuesta de poder radicar el ciclo profesional entonces ahí estamos también trabajando porque eso también me va a generar unos recursos adicionales a la institución para poder entonces el proyecto de Boreano no tener esas dificultades en lo que ya hoy prácticamente me están diciendo yo le garantizo que recursos van a tener para el próximo año y si nosotros tenemos la reforma a la ley 30 que además es importante que ustedes también la conocen la reforma a la ley 30 que ya no va a ser el artículo 86 y 87 que es la que nos perjudica a nosotros sino en forma general pero el ministro también se ha comprometido con eso nosotros ya tendríamos base presupuestal y esa base presupuestal es la que también nos va a garantizar unos recursos adicionales para nosotros poderlo emplear también en dotación en dotación que es algo que gradualmente se tiene que hacer por parte de nuestra institución entonces yo pienso que ahí está en parte lo que le puedo responder al doctor Juan Uribe y al doctor Leo Alzate en lo que tiene que ver con esa pregunta de dotación para lo que me estaba hablando de qué podemos hacer nosotros que vamos a estar en una zona inicialmente les cuento honorables concejales que no se iba a contemplar el cerramiento de la de obra Arango la de obra iba a quedar abierta esto implica unas situaciones que ustedes ya lo han vivido en el parque del dorado ya prácticamente los grafiteros cogieron ese parque y lo intervinieron ese era el temor nuestro de que los grafiteros no lleguen al parque a afectar ustedes ya ven el cerramiento que hay en el parque cultural en la de obra Arango y ahí ya están los grafiteros nosotros vamos a intervenir este muro lo vamos a hacer con unas expresiones artísticas que vienen desde el área de visuales de nuestra institución y vamos a a entrar a generar una cultura de cada tres cuatro meses intervenir el espacio para que estos grafiteros si quieren hacer alguna expresión artística pues se ciñan a lo que también la institución les vaya a requerir doctor me disculpa que Juan Uribe quiere hacer una interpelación si doctora Juliana muchas gracias doctor Juan Carlos digamos en aras de pronto de agilizar una respuesta por parte del ministerio de educación pues si usted también lo ve conveniente desde la mesa directiva y yo sé que cada uno de los concejales estaríamos dispuestos a ayudarle a empujar esa respuesta emitiendo un oficio desde este honorable consejo para ayudarle a usted a la consecución de esos recursos en el tema de dotación son 8 mil 800 millones de los cuales usted ya tiene en caja 2 mil 200 millones pero pensaría que podría digamos ser una cifra considerable para acabar de generar la dotación y desde este honorable consejo se puede ayudar desde esa voluntad política para que empujemos rápidamente esa dotación y se le pueda entregar rápidamente a la comunidad educativa doctor Juan Carlos esto es un tema no solo local no solo envigado el tecnológico de arte de Orarango ya es un tema nacional y desde el gobierno nacional yo creo y departamental con el señor gobernador tienen que prestarle toda la importancia que merece la educación en nuestro municipio envigado entonces quería pues manifestarle eso si usted lo ve conveniente doctor Juan Carlos muchas gracias honorable todos los esfuerzos que se hagan para poder alcanzar estos proyectos son bienvenidos son bienvenidos yo ya he hecho algunos acercamientos algunos acercamientos los he realizado para poder llegar al ministerio y poder radicar estos proyectos también llegué a la gobernación de Antioquia a radicarlos para el sistema general de regalías que me expresaban que había unos recursos interesantes y ya estos proyectos están radicados están radicados tanto en el ministerio como en la gobernación de Antioquia o sea podemos mover y reitero los esfuerzos que se hagan honorable son bienvenidos y si podemos conseguir lo que hoy para nosotros no es preocupante pero si lo tenemos dentro de todo lo que se tiene que hacer para alcanzar la dotación en un 100% bienvenido honorable concejal usted me hablaba también de que como vamos a intervenir nosotros en esa zona verde que tiene hoy que colinda con la nueva sede nosotros pues vamos a tener vigilancia eso va a generar de alguna manera también algo que a la comunidad le va a interesar tener una vigilancia que garantice que esa circulación de estudiantes pues a la vez también va a generar seguridad porque no es lo mismo cuando generan pocos estudiantes que ya haya un movimiento continuo de estudiantes en esa zona ahí también en esa zona pues iba a intervenir una parte de la vía que tiene que ver con la calle 37 sur donde si va a ser como una especie de boulevard para efectos de darle también vida a esta zona esta zona si se le da lo que efectivamente hoy tiene dentro de su plan el alcalde para poderle renovar poderle dar más movimiento a la zona pues yo creo que nosotros vamos a ser fundamentales y eso garantizaría honorable que los mismos estudiantes que están haciendo parte tanto los que hoy habitan el parque cultural como los que van a llegar de nuestra institución yo sé que va a generar primero un ambiente de de fiesta entre comillas para hacer todas las actividades en espacio abierto se va a hacer en todo ese en todo ese sector de la zona verde en la zona verde yo me yo lo veo lo veo que nuestros estudiantes se van a apropiar de ese espacio se van a apropiar para efectos de que todos esos grupos que se hacen y que van en algún momento a generar todo ese tipo de situación ya sea de consumo de sustancias psicoactivas o de licor los puedan ir sacando porque hay que generar ese espacio y hay que generar ese espacio que sea en pro de la cultura en pro del esparcimiento y lo que usted decía si yo me siento ahí hacer un picnic o algo referente a lo que hagan los estudiantes para poder estar ellos realizando una prueba realizando una un ensayo para poderlo llevar después a la institución yo pienso que son mis muchachos que se van alejando eso sería parte de lo que también nosotros podemos entrar a dialogar con toda nuestra comunidad académica en lo que tiene que ver con el doctor Juan Carlos Vélez con los tatuadores pues esto nos hemos venido ya trabajando con visuales e ilustración de la las dejanaturas de la institución pues si bien es cierto pues aquí hay una combinación tanto porque esto es un programa que si bien es cierto lo tiene que aprobar el ministerio de educación también tiene que tener una aprobación de salud porque esto manejan equipos que tienen algún tipo de desinfección equipos que que tienen que estar de pronto con alguna técnica de lo que exige la secretaría de salud yo en esto pues si bien es cierto la institución tiene algunos estudiantes que ya son tatuadores que no han venido pues como acercándose a acompañar algunos procesos podría verse el día de mañana de analizar porque no si este tipo de programa lo podemos llevar en estas dos áreas en el programa en las dejanaturas de visuales o en las dejanaturas de ilustración el doctor Leo Balzate también hablaba de cuánto vale la primera etapa la primera etapa tiene un costo cercano a los 28 mil millones ya fueron en su totalidad pagados y estaban apropiados dentro del presupuesto y en esta segunda creo que va a estar cercana una cifra a los 18 mil millones también está garantizado los recursos doctor Leo donde ya no va a haber ninguna situación que preocupe para culminar el proyecto inclusive la de ahora en esta segunda etapa colocó 2 mil 500 millones 2 mil 500 millones e igualmente en lo que tiene que ver con el cerramiento de la institución colocó 150 millones de pesos más porque el cerramiento no estaba contemplado y el municipio de Envigado colocó 150 y la de ahora colocó 150 porque si nos interesa tener un control tanto del acceso como de poder controlar la seguridad de la misma institución entonces iba a tener un control y ya están garantizados los recursos doctor Leo y el honorable concejal doctor Juan Pablo me contaba acerca de los parqueaderos y teatro en lo que tiene que ver con el teatro nosotros lo tenemos como una unidad de negocio una unidad de poder alquilar el teatro poderlo llevar pues como a esta a buscar unos recursos adicionales y los parqueaderos pues nosotros vemos que los parqueaderos han sido una problemática de nuestra comunidad académica los parqueaderos siempre han tenido una situación que empeora lo que tiene que ver con la disposición del estudiante el estudiante que llega a la deura en ocasiones tiene que salir corriendo porque llegó el guarda de tránsito a que se mueva del lugar donde él parqueó su moto parqueó su vehículo aquí lo que yo sí tengo que entrar para poder garantizar a que toda la comunidad académica se pueda beneficiar tener como lo manejan otras instituciones de educación superior pico y placa algo referente para que todos puedan tener acceso y poder entrar pues a dejar sus vehículos sin ningún tipo de dificultad porque van a tener para motos y para carros yo pienso honorable que esta pues será lo que han preguntado los honorables consejales señora presidenta no sin antes decirle que de pronto pues nosotros tenemos una población proyectada de 3.500 estudiantes 3.500 estudiantes que es la proyección que tenemos para esta esta sede nosotros vamos a hacer entrega de la sede pues la del barrio Mesa que es la que va a ser el parque para el barrio Mesa y la sede que está por la calle 38 a sur que es detrás de la de la Fernando González esa también se entregaría y no quedaríamos sino con la sede de Santa Getrudis y con la sede principal esas serían las dos sedes que estaríamos contemplando continuar con todo lo académico administrativo y no tenía ninguna dificultad yo considero honorable presidenta que esto ha sido como la la respuesta que le puedo entregar a todos nuestros honorables concejales frente a lo que han preguntado bueno doctor Juan Carlos muchísimas gracias por la presentación por las respuestas por este informe que nos dio y esta socialización con respecto a esta construcción tan importante que estamos esperando todos los envigadeños doctora Paula continuemos con el orden del día por favor segundo lectura de comunicaciones tengo una comunicación señora presidenta tenemos lectura por favor en este día tan especial el consejo municipal te desea salud prosperidad y éxitos para que todos tus sueños y proyectos se hagan realidad feliz cumpleaños julián andrea álvarez salazar sarah caterina rincón ruiz vicepresidenta primera juan pablo montoya castañeda vicepresidente segundo y paula andrea taborda betancur secretaria general envigado 11 de octubre de 2022 muchísimas gracias a usted doctora paula y a todo el equipo de trabajo a mis compañeros a las personas que me acompañaron y que me han felicitado el día de hoy de verdad que muchísimas gracias a todos me siento muy bendecida de poder estar aquí con ustedes y gracias a todas las personas que lo hicieron y lo recordaron muchas gracias continuemos con el orden del día tercero observaciones y proposiciones señora presidenta algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición para hacer el día de hoy continuemos entonces doctora paula se encuentra agotado el orden del día señora presidenta agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana feliz día para todos y para todas feliz día para todos y todas y y y y y y y y y